¿Cómo se inscriben las embarcaciones mayores de una tonelada de arqueo total? El nombre de la embarcación es elegido libremente por el propietario y debe ser aplicado en la popa de las embarcaciones. El número de matrícula, por su parte, será aplicado en ambas aletas de las mismas. Muchas gracias.